¡Gracias! Una feria internacional de ciencia y tecnología que se hizo en la ciudad de Juchitán, en el sur de México del país, en la zona de la región que le llaman ellos del Istmo, antes de lo que es Centroamérica. Viene en la zona sur, muy cerquita del Pacífico. Bien. ¿Y cómo llega esta posibilidad de viajar a México? Bien. Pierina participó el año pasado en otra feria y ahí califica, acredita como para ir a participar de esta feria. Ya el año pasado se sabía, digamos, que si se daban las condiciones como para poder viajar, bueno, nos íbamos a presentar en esa feria internacional, pues, digamos, es una feria con la cual nosotros tenemos convenio y al ser una feria conveniada, porque han venido trabajos que acreditaron en esa feria a nuestro campamento, se realiza un convenio de exención y eso significa que, bueno, uno tiene que costear el pasaje, pero después allá la estadía, la comida, el hospedaje y los viajes los cubre la organización anfitriona. ¿En qué feria participaste el año pasado y que te permitió este año viajar a México? No, el año pasado lo único que hice fue presentar mi trabajo en el campamento, en el encuentro. Ah, y con eso calificaste para viajar a México. Claro, fue ahí, pero el trabajo lo había hecho en 2016. ¿Y de qué se trata tu trabajo, Pierina? Es una valoración sobre el programa de pueblos de reingreso, que está en las escuelas secundarias públicas argentinas. Ah, lo contaste una vez acá atrás, paradita, me parece. Recordanos entonces de qué se trata. Lo que hice fue hacer una valoración sobre el programa, que es para chicos de entre 15 y 17 años que hayan abandonado el sistema educativo, ya sea por repitencia o por algún problema socioeconómico, para que el chico pueda reingresar al sistema educativo. Y qué resultados arrojó esta evaluación, básicamente, ¿cuáles son los motivos por los cuales se produce la deserción en la escuela secundaria? En el primer trabajo que hice fue sobre deserción escolar, y la mayoría era por problemas económicos. ¿Por problemas económicos en el lugar? Sí, varios casos también por embarazo, las chicas. Y habían varios de los que yo había entrevistado en el primer trabajo, que habían desertado el sistema, que ahora estaban dentro del programa de los polos para poder empezar de nuevo la secundaria. Muy bien. ¿A cuántos chicos entrevistaste para este trabajo? A ocho estudiantes, eran voluntarios. ¿De acá de Ramírez? De acá de la escuela. De la escuela número cuatro, donde cursaste tus estudios. Así es. Bueno, muy bien. Esto cabe destacar, digamos, que es un mérito de la escuela cuatro, porque ha sido sede, digamos, del programa Polos, que es un programa, digamos, para nosotros en el contexto nacional, es sumamente novedoso, porque esto no se está dando en el resto del país. Claro, la escuela fue elegida para este programa Polos. Exactamente. Y por favor, al agente Ramírez, ¿qué es exactamente el programa Polos? Sí, no solo haber sido elegida la escuela, sino mantener la condición como para seguir con los polos. Esto se arranca en el año 2016, continúa en el 2017 y este año volvió a ser sede, o sea que el programa Polos en la ciudad de Ramírez es una de las, no tengo los datos precisos, pero es una de las pocas ciudades en la provincia que sigue sosteniendo este programa de polos de reingreso. O sea, para que comprendan los amigos que nos ven, el programa Polos es un programa que permite que los chicos que se hayan ido por algún motivo de la escuela puedan volver. Exactamente, o sea, la condición es la edad que marcaba Pierina, pero que además hayan iniciado y cursado parte de su escuela secundaria y por alguna razón desertaron. Este programa los capta nuevamente a esos alumnos que están fuera del sistema educativo y les brinda otro diseño curricular donde se trabaja por áreas, donde se trabaja en un tiempo más acotado, donde se trabaja en forma interdisciplinaria. En otro horario. En otro horario, esto es vespertino porque arranca a las 6 de la tarde y va hasta las 10 de la noche. Claro. Y la dinámica, digamos, del alumno está permanentemente con varios profesores a la vez, trabajando por áreas, no solo con un docente por módulo, digamos. Bueno, la dinámica es totalmente diferente de trabajo alumnos y profesores que lo que hace a lo que es diurno, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, y cabe destacar esto y la importancia... ¿Es elevado el porcentaje de compañeros tuyos, no necesariamente compañeros tuyos de aula, sino de la escuela, ¿no? Que han abandonado el colegio. Te doy un ejemplo. Cuando yo empecé la secundaria, en primero éramos aproximadamente 80, dividido en 4 cursos en primer año. Y ahora solamente somos 40. O sea que la... Hay varios que han repetido y hay muchos que han abandonado. Estamos dentro de la media nacional, que es el 50% de alumnos que egresan del sistema educativo sin haber finalizado. Mira vos, y es obligatoria la escuela secundaria. Así es. Así es. ¿Y el Estado se ocupa? Sí. ¿O quién se ocupa de buscar a los chicos y de intentar recuperarlos? ¿El colegio mismo o no? Sí, yo sé el trabajo, digamos, serio que realiza la escuela, digamos, en función de, a través del celador, a través a veces del directivo, a veces del vicedirector, del asesor pedagógico, de tratar de convocar a los padres, llamarlos, digamos, para que se acerquen, porque si el alumno no está yendo. Bueno, son distintas las maneras, pero digamos, de una forma coercitiva que diga, el padre tiene la obligación de mandar al hijo a la escuela como debería ser, eso no se está haciendo. Estuviste participando en una feria internacional, así que habás preguntado qué pasa en otras latitudes de nuestra geografía, ¿no? ¿Pasa igual en México, en Paraguay, en Brasil, en Chile, más o menos como acá? Sí, la mayoría de los que me iban a preguntar sobre el proyecto me decían que el tema de la deserción allá era muy similar, que muchos dejaban también por problemas económicos. Por ejemplo, ahora la ciudad a la que fuimos en septiembre tuvo un terremoto que los dejó bastante devastados. Y muchos tuvieron que dejar para poder salir a trabajar y poder conseguir los recursos para empezar de nuevo, por así decirlo. Y el tema del abandono también se da bastante. O sea que en un punto habla muy bien de la escuela pública que los chicos no hayan abandonado hasta el momento porque no les seduzca la escuela pública o porque no les seduzca los contenidos que se les brindan, sino por otras razones, ¿no? Cuestiones económicas fundamentalmente y algunos chicos que lamentablemente, chicas que quedan embarazadas de manera muy precoz, ¿no? Sí, durante las entrevistas que yo les hice se les preguntaba sobre el vínculo con los profesores porque hay veces que hay muchos que no quieren asistir a tal clase porque no tienen una buena relación y no era algo que se veía mucho, tener una mala relación que sea una de las causas de la deserción. Mirá vos, interesante. Bueno, contame un poco del lugar donde estuvieron, estamos viendo algunas fotografías que han traído desde allí. Sí, porque una de las cosas que en realidad, aparte de la experiencia y del intercambio que uno hace es, coincidimos con Pierina en esto, sumamente nos asombró la interesa con la población a la que nosotros fuimos, que se llama Juchitán, que tiene 180.000 habitantes. Entonces, llevó adelante y sigue llevando adelante, es una ciudad que está en pie, no se ha paralizado salvo los primeros días de que fue lo que ellos nos marcaban, haberse quedado sin luz, haberse quedado sin gas, haberse quedado sin agua, sin redes, con desabastecimiento. Por los sismos permanentes además que soportan. Ellos resubieron un sismo de grado 8,4 y otro de aproximadamente... Pocos días antes del... El día 7 de septiembre, no, 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 eso fue el año pasado. El día 7 de septiembre del año pasado sufren el primer terremoto, que fue público, que llegó hasta nuestro país las noticias. Sí, sí, claro. Y luego se recibe una réplica de casi la misma magnitud el día 23 de septiembre. Por eso el estado en que han quedado muchas de sus construcciones, que todavía se encuentran... Bueno, ahí ves parte del edificio municipal que es a la izquierda, el edificio blanco, con todos esos puestos que en realidad estaban adentro de un mercado del edificio municipal. Salieron a la vía pública. Pero por donde circulas, en las calles, y se ven en algunas de las fotos, donde uno está circulando y está permanentemente esquivando escombros, piedras, canto rodado. Bueno, la forma en que la ciudad sigue de pie con una entereza absoluta y no solo, digamos, verlos, sino... Ocho meses pasaron ya, ¿no? Tal cual. Poder charlar con ellos, poder que te cuenten sus vivencias. Había chicos que estaban en la feria que habían sufrido el derrumbe de sus casas. Los chicos con los que nosotros hablamos no, pero hay personas grandes que han quedado, digamos, con... Muy afectadas. Sí, muy afectadas. Y es una posibilidad latente, puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? Ellos es la primera vez que reciben esta cuestión. No es una zona sísmica donde ellos viven, sin embargo, fue devastador. Qué notable. Realmente, para nosotros fue un ejemplo de entereza, de comunidad, de sociedad juchitana, como así se le llama, digamos, de cómo asumió y sigue adelante las actividades normales y te cuentas sobre lo que vivió, digamos, devastador durante tanto tiempo, porque había que levantarse y seguir. El Estado ayudó, obviamente, pero bueno, no les alcanza demasiado para construir nuevamente sus casas. Y, sin embargo, es un pueblo que no está... Nosotros nos vimos, nos llamaba poderosamente la atención. Es un pueblo donde no veíamos gente pidiendo, es un pueblo donde no veíamos gente durmiendo a la noche en la calle, y es un pueblo que no produce porque la zona donde ellos viven no tiene demasiada producción porque es una zona árida y, además, montañas. ¿Y de qué viven? Comercio, absolutamente. Es una ciudad totalmente comercial en la región. Bueno, se vinieron las dos igualitas, tienen las dos pantalones negros que no se ve, pero tienen las dos remeras azul también. ¿Se las regalaron, me imagino? ¿Las compraron allá? No, 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 eso es... Perfecto, con la identificación de la feria. Con la feria en la que participamos. Bien, bien y viajaste sola con la profe, ¿no? Sí, es la primera vez que viajamos sola. ¿Primera experiencia en avión y todo? No, no, no. Ya has viajado... Cuando fuimos a Perú. Pero mirá la mocosa, ¿eh? Con la edad que tiene, ha viajado en avión. Ha hecho cosas que nosotros no hemos hecho nunca y no sé si haremos alguna vez, ¿no? ¿Estos son los certificados que te han entregado? Sí. Un hermoso recuerdo. Y tercer lugar, señores, ¿eh? Un orgullo, sí. En ciencias sociales, ¿verdad? En ciencias sociales. Muy bien. ¿Cuántas delegaciones, cuántos trabajos se presentaron en la feria? 65 proyectos se presentaron. Y había delegaciones del extranjero, tres. ¿De dónde? De Colombia. La mayoría de México. Sí, después de Colombia y de Paraguay, nosotros. Y de Argentina. Ustedes, únicos representantes del país, ¿no? Sí, 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 únicos. Perfecto. ¿Un jurado, Pieri, que los evaluó, cómo fue? Sí, tuve tres jurados que me fueron a entrevistar y era uno online. ¿Y les contaste tu proyecto? Sí. Sí, sí. Y en realidad no pensábamos que íbamos a volver con ningún premio, la verdad, porque eran muchísimos trabajos del área de ciencias sociales y ya el hecho de estar allá ya era algo que ya era suficiente, por así decirlo. Nos sorprendió la premiación. ¿Te sorprendió? Sí, porque digamos, siempre es una cuestión de costumbre para el grupo del club, es no ir con demasiadas expectativas. Uno sabe que hace lo mejor posible y se llega hasta donde se pudo llegar con las exigencias obvias, pero bueno, vamos a disfrutar. Y después la cuestión de la valoración del jurado, sabemos que es una cuestión secundaria, ¿no? Pero bueno, en esta instancia fundamentalmente había muchos trabajos sociales y muchos trabajos buenos. Entonces como que no había demasiadas expectativas en pensar o en esperar en algo, ¿no? Claro, claro. También había trabajos de distintas áreas, porque eran varias las áreas que se presentaban, pero además había varios trabajos de sociales que involucraban el tema para ellos muy emergente que tenía que ver con el terremoto. Entonces, bueno, desde las vivencias, desde la construcción de una nueva comunidad, desde la cuestión de valores, había trabajos muy buenos. Y la verdad que no habíamos generado ningún tipo de expectativas para eso, así que nos sorprendió la premiación. Mejor, 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 porque si vas ya con el ánimo de ganar, a lo mejor te venís con una decepción grande, ¿no? Piri, estás en sexto, ya te vas de la escuela este año. Bueno, ¿y qué pasa después? ¿Vas a seguir participando fuera del ámbito escolar como lo hace Griselda, que ya no tiene ninguna necesidad de hacer esto y lo sigue haciendo? ¿O no? Ojalá. ¿Fue tu último año, te parece? Sí, este es el último. ¿Qué vas a hacer el año que viene? ¿Vas a seguir alguna carrera? Sí, traductorado de inglés. Traductorado de inglés. Pues, muy bien. Te deseamos mucha suerte. Felicitaciones por esto, por habernos dejado también representados a los ramirenses. Gris, ¿algo más que quieras contarnos? No, agradecerles a todos porque esto también es posible gracias al esfuerzo, así como hacemos el campamento, el esfuerzo de muchas voluntades, ¿no? De muchas personas. Entonces, bueno, con orgullo uno puede salir y trascender las fronteras de nuestro país, dejar bien, digamos, en el contexto internacional y, bueno, y saber de que uno puede seguir desde este lugar abriendo cabecitas y pudiendo tener, como vos decís, a tan corta edad, la posibilidad de ver otro mundo que no se circunscribe solamente a lo que es nuestro contexto local o provincial o nacional, ¿no? Así que, bueno, feliz por ello, feliz por las experiencias que logran ellos y, en este caso, Pierina. Y, bueno, fue este viaje, fue un viaje muy particular con experiencias muy fuertes, así que, bueno, lo disfrutamos. Desde lo emocional, ¿no es cierto?, por lo que contaban los habitantes de la localidad que visitaron. Sí. Gracias por la visita. Siempre es un placer recibirlos, ¿eh? Gracias. Gracias a ustedes por recibirlos. Ya venimos, no se vayan. Gracias. Gracias.